Música Bastó con solamente conocerte Con que solo te viera aquí ya primera vez Para poderle dar un cambio a mi existencia De una forma total Bastó con solamente tu presencia Para que yo dejara de ser lo que yo antes era Para que me rindiera a tus pies Y que hicieras tú conmigo lo que quieras Bastó, solo bastó Con que te conociera Para darte el corazón Bastó que solamente yo tan solo contemplara Y toda esa belleza que deslumbra de tu cara Bastó que tu esencia cambiara mi existencia Y uniera mis latidos a tus latidos de amor Bastó con embriagarme del olor de tu fragancia Para que brindarte al momento yo te amara Bastó, solo bastó Para poder rendirte Para que te volaras dentro de mi corazón Bastó, solo bastó Bastó, solo bastó Bastó, solo bastó Con que te conociera Para darte el corazón Bastó que solamente yo tan solo contemplara Toda esa belleza que deslumbra de tu cara Bastó que tu esencia Cambiara mi existencia, y uniera mis latidos a tus latidos de amor Bastó por embriagarme del olor de tu fragancia, para que en un instante al momento yo te amar Bastó solo sentir, para poder rendir, para que te mudaras dentro de mi corazón Bastó, solo bastó